Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la esquina inferior derecha de color rojo La persona que me ha canjeado este replay del Ben de David Cast Creo que es el número 13, si no me equivoco Que puede que sí, no sé si es el 14 o el 13 Pero bueno, es David Zomigo Y en la esquina superior izquierda de color azul Esto es un TBT, así que es el otro Terran En este caso Justice Cat Vamos a ver cómo empiezan Porque, ah, estaba viendo, no, estaba todo normal Juraría que había visto como dos ACV salir Y digo, what, va a ser un Proxy Rax Pero no, todo correcto, todo normal Esto sí que no es normal Muy pronto este, asumo que va a ser un Scout Pero, es, es muy, no, va a ser Proxy de un Rax Y va a ser un Reaper probablemente Lo único que es incluso demasiado pronto para hacer esa Va a poner una Proxy Rax Para hacer aquí el jugador de color azul Justice Cat O veremos a ver Porque está haciendo también la barraca en base Va a ser simplemente un Scout Si es un Scout es demasiado pronto Y lo ha enviado directamente a la base O sea que es un Scout Después de Dipo Probablemente el señor Justice Cat Estoy muy traumado Por Tivitis en los que le abre el rival Posiblemente Proxy Rax Proxy un Rax con Reapers Proxy dos Rax con Marines o con Reapers El de Marines en Tivitis no lo recomiendo Pero bueno Ojo porque David va a perder ese SCV Está haciendo un buen harras aquí el jugador Justice Cat Pero no consigue impedir que acabe la barraca Y ojo porque igual Ahora va a perder No, se retira ya Y vamos a ver Porque también hay harras por parte de David En la base de De Justice Cat De momento ninguna pérdida Por ninguna Por parte de ninguno de los dos jugadores O eso Era hasta ahora Porque ese Marine ha dado buena cuenta del Scout de David Que no ha llegado a ver el reactor Y vamos a ver si ha llegado a ver No ha llegado a ver la Expa No ha llegado a ver la Expa Así que Bueno, bueno No ha visto nada dentro de la base Un poco sospechoso Pero bueno El jugador Terran de color rojo Decide hacer la base on location En la localización Mientras que el jugador De color azul Lo hace arriba Más protegido Fulgualea con el reactor Y el suplidipo Y una fábrica para continuar Vamos a ver lo que está haciendo David Porque ya está también con su fábrica Y en la base Ya tiene el bunker Bunker demasiado pronto yo creo No sé si tiene Cierto respeto al haber perdido el SCB Y no saber Con lo que viene El Terran de color azul Pero bueno Aquí vuelve a harrasear Ojo Porque se lo puede llevar No, ha estado atento con el Marine Ha estado atento con el Marine Le hubiera cancelado la Expa un ratito Hubiera sido Un duro golpe Ya que Ya este Kat tiene la suya Prácticamente De hecho la tiene ya Totalmente construida Solo tiene que Volarla A la localización Aquí Una ligera ventaja Para David Porque Él construyó su Expa directamente abajo Veremos Porque si ahora No, si Hemos hecho bunker Así que ligera ventaja Para David En ese sentido Aunque el supli de De Army Es superior a la misma Para Justice Cat A igualdad de obreros Con lo cual Justice Cat un poquito Por encima en esta partida Vamos a ver Porque Bueno, no No diría que va por encima Porque el orbital command De David Está antes Así que esas mulas Ya están siendo Enviadas A Básicamente Diría bastante igualdad Sin más A 1-1-1 Por parte de ambos jugadores Vamos a ver Porque se viene La producción de tanques Por parte de Justice Cat Mientras que El jugador Terran De color rojo Mientras que David Ha abierto con un Cyclone Parece que se espera Quizá Algún tipo de Raven Tirando torretas En su línea de minerales O Se puede esperar Algún dropsito Alguna cosita Y por eso Saca su antiaéreo Primero Mientras que Justice Cat También Defensivo En cierto modo Con ese tanque En el high ground Y ya vemos La decisión Tecnológica Parece que Justice Cat Después de ser 1-1-1 Va a ir A full bio Vamos a ver Como está Continuando A David Con un triple Si-si Después de ese 1-1-1 Así que la ventaja Económica Si se sale Con la suya David Va a ser Para él Pero el jugador Terran de color azul Ha tirado el scam Y ya está al tanto De que David está Queriendo Irse al macro Está queriendo Irse Por la parte Económica Así que yo Si fuera él Voy muy atrás Con esa tercera base Iría directamente A hacer A castigar Iría directamente Ya no a hacer Un all-in Pero si Haría un push Temprano Para castigar Esta tercera base Del Terran de color rojo Las barracas Con este build Van muchísimo más tarde Que las del jugador De color azul Pero es esto Si JusticeCat Permite que David Se salga con la suya Con esta tercera base Esto No va a ser relevante Porque la ventaja Económica Va a ser Tan grande Que David Luego va a poder Hacer Sus unidades Va a poder Aumentar Su producción Y Va a igualar Tiene que castigar Ahora mismo Al jugador De color azul Porque si no David Va a explotar En economía Steampack Y escudos De combate Para ambos jugadores No, no me digas que No, obviamente no Porque las barracas No habían salido todavía Steampack Y escudos De combate Muy tarde Para el jugador David Pero lo que yo había visto Que me había confundido Es el 1-1 Que si que está en camino Aquí Tiene un timing Muy importante JusticeCat Porque ambos Van bio Pero Steampack Y escudos De combate De JusticeCat Van a llegar Mucho antes Con lo cual Va a tener una ventaja En el enfrentamiento Vuelve a escanear Para ver Más o menos Cómo están distribuidas Las defensas Del Terran de color rojo Doble tanque Raven Algún que otro Marine Está gastando Muchísimos scans A ver No, vale Este era un scan Por parte de David Un poco Mimiqueando Lo que está haciendo JusticeCat Tú me miras Lo que tengo En mi base Pues yo te miro También a ti Y parece que Ahí está Sale el jugador De color azul Tiene el timing Para hacer bastante daño Tienes Steampack y escudos De combate Steampack Y los escudos Del jugador Terran de color rojo De hecho Ni siquiera tiene Steampack Ha empezado escudos De combate Esto es un error Normalmente Prefieres empezar Steampack Antes Porque el Steampack Tarda más En Investigarse El Steampack Tarda más Los escudos de combate Me parece que tardan Como 90 segundos Y el Steampack Tarda No sé si 120 Me lo estoy inventando un poco Así que normalmente Lo que quieres hacer Es investigar Primero Ahí está el Steampack Ahí está Ahí llegó el Steampack Si vas a hacer Steampack y escudos de combate A la vez Recomiendo siempre Empezar por el Steampack Porque tarda más en hacerse Ahora mismo Vas a tener escudos de combate Mucho antes que el Steampack Que te va a tardar Bastante más Tercera base Localizada ya Para el jugador Terran de color rojo Para David Aquí JusticeCut Ha perdido su ventana Para hacer daño Con estas dos médicas Viendo que David Tenía Su base Su segunda base Bien defendida Con los tanques Hubiera Hecho un drop Aquí Que no tiene Bueno, sí Sí que tiene visión Ahora sí Tiene una torre de sensores Pero igualmente Aunque le vea venir Tiene que Mover todo Todo el army De su base De su segunda base A su base principal Le da tiempo a dropear Le da tiempo a hacer daño Ahora mismo ha perdido la ventana Todavía no hay Steampack Ojo porque todavía no hay Steampack Eso es por Por lo que he dicho Que era preferible Sacar primero el Steampack Porque ya lo tendría Y se viene el enfrentamiento En la mitad del mapa Vamos a ver Porque los tanques No están en posición David con el comando Mover en vez de comando Atacar Los tanques han sido Colocados muy tarde Pero La superioridad en Bio En números Por parte de David Le va a dar La victoria En este enfrentamiento El supri de Justicecat Está cayendo en picado Todavía hay un Raven Para Inutilizar cualquier tanque Para tirar torretas Para apoyar Y yo creo que Debería utilizarlo Para inutilizar este tanque Y acabar con la partida Pero no Ya tiene Justicecat Un segundo tanque En la base En la segunda base David Que sabe que tiene que retirarse No tiene los números Ahora mismo Tercera base Ya en localización Para Justicecat Que ha perdido Un enfrentamiento Muy importante Va atrás en economía Está atrás En todos los suplices posibles En ejército En workers David Que se hace con una Bastante sólida ventaja En la partida Ya tiene Steam pack Escudos de combate El más dos de ataque Que está llegando Por parte del Terran de color azul Por parte de Justicecat Orbital Command Aquí que Que llega también Para el jugador De color azul Pelea Aquí encarnizada De scans El scan de De Justicecat Supongo Que sería para ver Si continuaba La agresión Y demás Porque no tiene mucho sentido Yo Para ahorrar un scan En esa situación Hubiera simplemente Estimeado un marine Y te ahorras Los 300 de mineral Prácticamente que has perdido De tirar el scan Pero ojo Porque si viene El siguiente enfrentamiento Otra vez Comando mover Para David Que pierde un tanque Completamente regalado Pero Justicecat Tampoco estaba en posición Los tanques Han sido Completamente destruidos Antes de De colocarse Esa tercera base Tiene que ser evacuada El supli De Justicecat Que está cayendo Completamente picado Ya son 50 de diferencia Empiezan a caer Los SCBs No tienen nada Para defender Solo tiene un tanque En el high ground Si todavía Estuviera el Raven Para inutilizar Ese tanque No podría hacer Absolutamente nada El tanque ya está A rango De los marines El Raven Que está llegando Dime que vas a tirar Una Interference matrix En ese tanque No le hace falta todavía Porque de hecho Puede limpiar La línea de minerales De la segunda base Del jugador Justicecat Y ha venido El segundo Raven Esto ya está Visto para sentencia 115 a 56 De supli Interference matrix En los tanques Tira la otra Son tres tanques O sea Son tres Ravens Creo que No se atreve Por si acaso En el high ground Hubiera mucho marine Pero en ese Ahí Ya lo sabe Ya lo sabe Ha tirado el scan Y ahora sabe Que puede hacerlo Sin ningún problema Dos interferes matrix Se mete hasta la cocina Va a destruir a los tanques Y el jugador Justicecat se rinde Victoria para David Que ha dominado Principio a fin La partida No se atreve Commerciales La partida Estar